¡Aaah! ¡Dios! ¡De verdad! ¡No me hagáis esto más! Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo mapita de Minecraft para el día de hoy he elegido un mapita de terror que se llama Haunted Rooms y la verdad es que me ha recordado un poco a Spooky House no he jugado mucho, pero eso de Haunted Rooms habitaciones encantadas, pues como que me ha entrado morriña un poco de haber terminado a Spooky y he dicho, pues venga, vamos a probar este mapita a ver que tal es y nada, tiene su propio resource packs, así que no sé si tenga texturas o cosas nuevas y poco más que deciros que disfrutéis, pasar miedo y vamos con este mapita Haunted Rooms, vamos Y bueno, aparecemos aquí de una forma simple y sencilla en un hueco Vale, empezamos cojonudo, no me ha gustado nada, ¿dónde estoy? Vale, al principio telita, madre ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? eso es ¿dónde estoy yo? por si es muy Spooky es como un laberinto y... uff, un murciélago vale, vale, vale no sé qué me va a encontrar por lo que he oído, pues seguramente gritos y cosas extrañas porque cuidadito con el principio como hemos empezado este mapita madre y nada, estoy bastante en tensión porque estoy así como un poco apartado porque ya no sé lo que me puedo encontrar de frente ¿vale? la madre que te parió que susto me ha dado Jerovri se ha unido, dice joder pues voy a quitarte todo a la misma madre mía, que susto me acaba de pegar la mierda esta vale, dame las botas también me voy a poner cabrón vale ¿qué tenemos que hacer? podemos ir a seguir por aquí no puedo salir sí, no, aquí un motor vale y vamos a... se habrá cambiado digo yo sí, ha cambiado un poco libro y pluma muy bien hey, soy Jerovrin vale trata sobre Jerovrin no sé quién es porque hay un montón de juegos de esa chica quiero enseñarte algo puedes ver todo el poder que yo tengo si tú ves todo Aswin Kursen no sé qué nos vemos Jerovrin muy bien pues uff ya estamos ah no hay salida y pues trata de la chica esa vale, nos está como veis va cambiando el mapa bastante y nos pegan bastante sustos que es lo que he dicho que me recuerda bastante a Spooky House y nada yo voy a ir todo el rato así con la espada lo siento ¡ah! aquí va a haber algo otra vez mucha sangre y una cabeza vale, aquí sangre arrastrada hola y eso no sé lo que es perfecto nada, llegamos a otra sala macabra que no puedo coger la cabeza esa son como cuerpos y vale aquí hay otra puerta que no la había visto antes voy a tener que estar bastante pendiente porque si no y vamos a continuar nuestra ¿dónde está el murciélago ese que me está poniendo nervioso? ¿se ha oído algo? ¡oh! sangre no me gusta nada no me gusta nada esto vamos a seguir avanzando por el pasillo la cosa es que está bastante, bastante oscuro y da bastante mal rollo ir avanzando y yo es que no puedo parar de dar a la espadita todo el rato porque si viene algo me lo quiero comer aunque no sé por qué va a dar no sé si ¿vale? seguimos vale hemos avanzado y ahora subimos estupendo esto juego me provoca bastante tensión otra vez otra puerta de verdad no me hagáis esto más ven conmigo a la librería me estoy poniendo nervios vamos ¿y ahora qué? hay un montón de palancas ¿qué? ¿una vaca? ¿no tiene fin? sí, tiene fin hay una palanca que ha desabierto algo madre mía con la jeloblín de los hueres estaba poniendo fino, fino vale voy a seguir dando bueno, venga voy a dejarlo porque ha abierto ya una está vale eso es que ya encontré la salida hay vacas no sé por qué porque tenemos vacas en la librería pero bueno esto ya es cosa del creador del juego y por Dios que no me salgan mal esos golpes tío porque me están venga esa cara parece jet de killer no me gusta nada seguramente me aparezca por ahí si me llega a pegar un susto vamos me le como entero en una de estas esquinas veo quería encontrar algo seguro bueno, aquí ya se ha acabado, vale se ha acabado la biblioteca y entramos en la zona nueva es muy muy spooky sé que le estoy repitiendo mucho pero es que me recuerda bastante otra vez bueno bueno, bueno ah verás son como dibujos pintados de ni de no sé caras malas caras felices caras extrañas pero cuánto queda mucho hay que andar demasiado sangre otra vez me voy a encontrar ¿qué es eso? otra vez bloody footprints ¿qué ocurre aquí? vale son como pasos de sangre y al final pues me encontraré a Jero Brin o al de Killer S a Jeff vamos es que estoy súper seguro ¿quién eres tú? vale está ahí te he visto jaja muy bien o te veré o te enseñe perdón tienes que dejar de darme el susto ya puta Jero Brin esta perdón ya ya te he visto vale por lo que voy a tratar de eso de ir avanzando de que me pegue el susto la Jero Brin y ya está no hay más así que a ver si se acaba pronto ya porque quiero dejarlo ya ¿qué ha pasado ahí? soy Jero Brin ya ya la sé vale ahora que se acaba el mapa esto es igual que al principio vemos al mismo lado tan 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 soy Jero Brin otra vez del cofre otro libro ayuda estoy en una librería y estoy siendo perseguido algo ha golpeado mis piernas ayúdame John nota ahora que sabes lo que ha ocurrido ahora ya sabes lo que ha pasado por Jero Brin vale hay como páginas que se van creando ok pues nada debe ser que se ha encargado alguien ahí en la librería vamos a tener que ir a la librería otra vez con nuestro dependiente susto seguramente de Jero Brin que ya me está poniendo nervios mirala a por ti uff vale me cago en todo macho madre que la parió a Jero Brin o lo que sea me va a aparecer más a veces una gallina es que pero porque hay pasivos tan largos vale no ¿qué dices? vale vale ¿qué es esto? se está gripando esto ¿ya? ¿ahora? no, ahora no tío me asustó no un cerdo tiene luz vale esto es por aquí más ¿ahora qué? ¡ah! otra vez lucho contigo muere no me deja moverme de aquí vale no me deja moverme porque hay mil cabezas ahora muere dice ¿qué es esto? estoy muriendo no puede ser no puede ser vale Flogger se asfixió en una pared aparecemos y comenzamos el mapa pues hemos acabado este mapita ha sido cortito pero muy intenso la verdad es que te pega miles de sustos acojona bastante o sea podéis jugarle si queréis que van a estar en tensión y nada solo espero que os haya gustado dejadme like para ser que os gusta comentadme así más mapitas de estos que queréis que juegue de estos cortitos que están muy chulos la verdad para pasar el rato y poco más que gracias por ver mi vídeo y nos vemos en próximos vídeos de Minecraft hasta luego ¡Gracias!